Cada vez es más frecuente leer a través de redes sociales que mujeres son víctimas de victimarias y victimarios que echan alguna sustancia o droga a sus bebidas por varios objetivos, robar, aprovecharse e incluso hasta matar. Las autoridades se hacen de la vista gorda porque se les sale de control, pero aquí un breve recuento, ¿para qué le ponen eso a tu bebida y qué es lo que le están poniendo? Y en lo que se deciden las autoridades a aceptar que es un verdadero problema en todos los estados de la república, yo te adelanto cuáles son las sustancias más utilizadas para adormecer, tranquilizar y aprovecharse lamentablemente de una mujer. Aunque en algún momento fueron utilizadas más por mujeres para adormecer a hombres, sobre todo de una posición económica importante, las goteras, que no son otra cosa más que gotas oftálmicas, son utilizadas para adormecer a las personas. Mucho ojo si ves alguna en algún antro. Burandanga es una sustancia o también en polvo que se extrae de una flor que no genera otra cosa más que pérdida de conciencia. Dicen que esta es la droga más utilizada en los antros y bares de todo México. Y por supuesto el éxtasis, que genera náuseas, vómito, pérdida de conciencia, tu mandíbula no se mueve y simplemente sientes que te tienes que dormir. Esas son las sustancias que más se utilizan en los bares y antros de nuestro país. Las autoridades lo saben, han hecho un diagnóstico sobre esta situación, pero el bote lo patean entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública. Mientras allá afuera muchas mujeres son víctimas de hombres, hombres también mujeres de víctimas o personas que se aprovechan de ellos al utilizar este tipo de droga. Tratemos de evitarlo. No hay necesidad de cerrar bares y antros para divertirse. Se trata de armar entre todos todo un protocolo para evitar tragedias derivadas de una situación como esta. Soy Michelle Rivera para Zone MLC.